Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a quienes nos ven y nos visitan aquí en redes sociales. El día de hoy vamos a inaugurar el Congreso Internacional Teoría del Arte y Enfoques Transdisciplinarios, que es organizado por la Red Internacional de Estudios Visuales de Investigación y de Producción, y en esta ocasión la institución que es anfitrión es la Universidad de Guadalajara, particularmente el Centro Universitario de la Costa. Daremos paso a los representantes de la red, a nuestros anfitriones en Guadalajara, para que nos dirijan unas palabras y podamos dar por inaugurado el coloquio. Primero daré la palabra al doctor Salvador Salas Zamudio, responsable de la Red Internacional de Estudios Visuales de Investigación y de Producción. Doctor. Bien, pues, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con afecto y respeto a nuestros anfitriones, amigas y amigos. Doctor Edmundo Andrade Romo, jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades, División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Doctor Miguel Ángel Edesma Campos, secretario de la Red Internacional de Estudios Visuales, Investigación y Producción, y docente del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Licenciada Elba Iredi Topete Camacho, integrante de la red y docente del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Profesoras, profesores, estudiantes, y a la comunidad académica y artística en general. Es un gusto para los integrantes de la Red Internacional de Estudios Visuales, Investigación y Producción, la RIEVIP, encontrarnos en este espacio académico de reflexión que nos permite compartir saberes que no solo surgen de la observación y de la experimentación. Germinan gracias al estudio persistente, a la experimentación constante y al razonamiento colaborativo en las aulas, en talleres, laboratorios y en las actividades académicas como el presente Congreso Internacional Teoría del Arte y Enfoques Transdisciplinarios, que reúne a 30 investigadoras, investigadores, artistas, docentes y estudiantes de instituciones de la República Argentina y de México en cuatro ejes de trabajo. Ejes que reconocen que en los procesos de estudio y de creación artística se utilizan métodos, herramientas, conceptos y conocimientos generados por diversas disciplinas y ciencias. Me voy a permitir citar a Sabrina Gil, becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Mar de la Plata, que a la letra dice, Tanto el arte como la ciencia parten de un mismo estímulo, la curiosidad y el asombro, lo que supone ver con extrañeza, admitiendo que no se conoce alguna dimensión o segmento de aquello que está naturalizado. Fin de la cita. En este sentido quiero decir que en este congreso llegamos con gran curiosidad y asombro y admitiendo que hay mucho que aprender en el ámbito de las artes. La RIEVIP, conformada por 40 artistas, investigadoras, investigadores, profesoras y profesores de universidades de Argentina, Colombia y México, en instituciones que voy a mencionar, la Escuela Modelo, Centro de Arte y Prácticas Artísticas en Mineral de Pozos, Guanajuato, México, la institución universitaria Pascual Bravo de Medellín, Colombia, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guanajuato, en Campus León y el Campus Guanajuato, la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario, Santa Fe, Argentina y la Universidad Veracruzana. Seguro estoy de que el Congreso Internacional Teoría del Arte y Enfoques Transdisciplinarios nos va a permitir acrecentar nuestras curiosidades en la teoría de las artes desde los estudios visuales, encontrar más preguntas sin respuestas en los enfoques metodológicos de la producción artística y multiplicar nuestro asombro ante las prácticas artísticas como investigación. Así que solo me queda agradecer al Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo por su apoyo en la transmisión de este Congreso y al Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, por su acompañamiento y hospitalidad. Muchas gracias en nombre del Comité Organizador del Congreso y de todos los miembros de la RIEVIC. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias, doctor. Le cedo la palabra al doctor Edmundo Andrade Romo, jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctor. Gracias, doctor Miguel Ledesma. Y, bueno, con la venia del doctor Salvador Salas Zamudio, quien es el responsable técnico de la red, y con la anuencia de todos los que integran la Red Internacional de Estudios Visuales, Investigación y Producción, queremos decir que el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara se siente honrada y afortunada de ser sede. La verdad es que debemos de reconocer el trabajo que han venido haciendo y para nosotros, para nuestros profesores y para nuestros estudiantes, será una experiencia sin duda muy valiosa. También felicitarlos a todos ustedes, a los colegas extranjeros, porque hacen posible que las artes tengan este tipo de encuentros, denominados congresos que generalmente los asociamos más en el área de las ciencias, pero las artes también se congregan, las artes también disfrutan y también participan y colaboran. Creo que esa es la parte fundamental de este tipo de eventos y en lo que podamos, desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, honrar y ayudar a que se lleven a cabo los trabajos de este Congreso Internacional de Teoría y Arte y Enfoques Metodológicos en la Producción 2021, pues haremos y empeñaremos todos nuestros esfuerzos. A nombre de nuestro rector, el doctor Jorge Tellez, quien manda un saludo muy afectuoso y también garantiza y desea que el éxito sea para todos y cada uno de los participantes. No nos queda más que reconocer el trabajo que se viene haciendo. Decirles que sin duda será un excelente Congreso y en la medida de las posibilidades iremos sumando más gente creativa al trabajo y esfuerzo que han venido haciendo ustedes desde 2015. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias doctor. Agradecemos sus palabras también doctor Salvador y con esto damos por inaugurado el Congreso Internacional Teoría del Arte en esta emisión que es en la Universidad de Guadalajara como sede. Agradecemos la asistencia el día de hoy a todos los invitados, a los participantes en el Congreso y a los integrantes de la REVIP. Muchas gracias por asistir al público que nos ve. Esperamos que las conferencias sean de su interés, que como bien dijeron sea algo que les despierte preguntas y les apoyen algunas respuestas de problemas que tenemos cotidianamente y con esto damos por inaugurado el Congreso. Muchas gracias, buen día, saludos a todos. Enhorabuena.